Bueno pues mi gente hermosa comenzamos aquí con otro videito que todavía picando, miren ya llegó aquí la picante de la Wendy. Me agarró la tarde. Me agarró la tarde. No mentira. No, muy puntual. Yo sé la que lleva tarde. Lo bueno espera de mí. Venía en la calle yo con Emily y venía un carro detrás de mí. Y como William acafiaba de carro. Ajá. Y yo me quedaba a ver que me viene siguiendo y creía que bajaba los vidrios. ¿Y que por aquí se vinieron pues? ¿O allá? No, allá en la cafetera. William es el taxista mi gente. Y bajan el vidrio y me dice Chito ¿Para dónde vas hermano? Me dice y usted le vea si no vas a ver el vidrio más lo que camine otro pedazo le digo. ¿Y el Walter que no anda con él ya? No sé, pero ni ahí se va a levantar. A ver qué le pasa al Walter. Ah pues sí. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Qué me gusta el Walter? ¿Ahí está bien? ¡Ay, Dios mío! ¡No agarró la tarde! Para los conejitos, miren, pero no tengo conejitos, lamentablemente. Se le murió. Se me murió el conejo. Con el cojado. ¿Destajado? Yo he estajado porque es muy ancho. Y miren, mi linda gente, nos arreglaron la calle. Milagro de Dios. Nos arreglaron la calle. Hoy sí está bonito. Sí, está bonito ahora. Mira, ya metemos un ratito, vamos a ir con esta buen día. A caminar. A caminar, a enseñarles cómo nos quedó la calle. Ya les frené ahorita. Es que como ya vienen las... ¿Cómo se dice vos? Votaciones. Las votaciones. Porque es que se andan poniendo las pilas. Para que vayan votados. En este tiempo hay que aprovecharlos, mi gente, porque si no no hacen nada. Pero acabamos de apelir de allá. En este tiempo, si se les pide láminas y les pide de todo, le dan. Pero mientras no. Después no lo toman en cuenta aún. Sí, ¿a cuántos meses faltan? Estamos en septiembre. Ajá. Estamos en febrero o marzo. Sí, marzo creo que. Sí, marzo. Y creo que no me acuerdo. No me acuerdo vos. Yo nunca he votado. Así que, pero... Nunca has ido a votar. No, nunca. Sente que saco mi vino. Ajá. ¿Para qué? Así que, o sea, hazlo que se arrepiente cuando votan por... A nosotros sí nos ha tocado, fíjate que siempre nos ha tocado, Concito, estar ahí en... Mesa. Ajá, en mesa. Es perro, mamita. Mesa. Sí. Sacar esa contabilidad. Una vez estuve yo en mesa. O sea, como a la quinta no me sirve de la casa. Nosotros llegamos aquí como a la una, como a la una. Y en este caso solo como quince votas. Votos estaban en la mesa, llegaron a la mesa de nosotros. ¡Quince! ¡Quince! Y llegamos... Pero Cito estaba de... Cito estaba de... Cito estaba de presidente... ¿Qué es tú? Sí. Cito estaba de presidente y yo de vicepresidente de mesa, mamita. Menos mal que yo no estaba ahí. Ajá. Y miren, pues aquí están los ejotes de milpa. Así se llaman estos, pa. Los ejotes de milpa. Pero estos son más... El mía se recogí. Ahí. Aquí vino un señor mudo, ustedes. No se preocupe. Vaya. Salude. ¿Quieres saludarte? Dije que me acabo de encuevar. Miren con una... Vaya, salude ahí. Vaya, el que quiera una maca, el que quiera ahí una bocina. Aquí anda. Aquí anda tu esposo, Carla. Aquí anda. Ah, ¿también Carla llama? Sí. Tocalla, pues. Aquí andamos trabajando. Un saludo a todos los suscriptores que ven el canal de Salvador Acción y Carla Blanc. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Vaya, ven. Ahí está. El que quiere una maquita. Él vende maquita. Vende bocina. Aquí está, miren lo que él vende. Vende... Mire, aquí él vende este... Sábanas. Ay. Mira, Kira. Te voy a dar atrás. Ahí está. Vende sábanas, miren. Vende bocina. Enséñeme la bocina, usted. Sí. Vende bocina. Vende bocina. ¿Acomoda esa bocina? Estas las andamos a 35 dólares. Vaya, ven. O donde quiera que vean este muchacho es muy buena persona y deja cómoda las cosas. Sí. Deja cómoda las cosas, así que pueden agarrarle ahí cualquier cosita, deja crédito y si ustedes caen o de un solo tienen todo el dinero, pues pueden comprarlo también. Sí. Así es que ahí estamos, gracias por los saluditos y bendiciones, que Dios te cuide en donde sea que andes. Adiós. Adiós. Ahorita la picante, la Wendy. Bueno, pues vamos a lavar la verdura, mi gente. ¿Y esto lo vas a dar a visitar? ¿El qué? Solo quítale la venita, ¿qué trae, mamá? Por favor. Sí. La Wendy anda callada, gente. Esta Wendy no habla. ¿Cómo no? Míjame, Meli, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ayer? No. 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 No, no, no. Sí. No, 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 no. si levanta el nido y Emelie si yo no me levanto ni me levanto y como se va a levantar la nido? osea no es a la izquierda si yo no me levanto a la izquierda levanto de la cama es que antes no creo estaba mala? no me dormí a las dos y ayer me andaba vamos a lavar la zanahoria ya vamos a limpiar aqui mi gente vaya sigre échese y yo decía será que por mi falta que traiga sigre mas ajá será porque por la falta que traiga se viene pegando los carros modelamos modela la falda aqui modela modela la falda que traes la falda se huececita se hace que por esto era que los carros se verían parados jajaja y lo mas bonito es que no vas a ver vidrio si vas a ver vidrio era muy pescaro no lo conocía no lo conocía si si esta abuela es aca yo me podría jugar si vamos a ir a jugar si vamos a ir a jugar si vamos a ir a jugar básterbol básterbol o pitcher como decimos aqui ese es pero como es tu nombre propio mi nombre propio no el nombre es de juego básterbol 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 es con pelotas ay ya me olvido como se llama se llama se llama se llama softball 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 o algo aquí si a mi me acuerdo pero algo así es jajaja menos mal que mas o menos abiertos mi voz no se si lo dije bien pero algo así es softball a mi me encanta jugar eso tengo dos medallas de primer uno de primer lugar y uno de tercer lugar si podes jugar pues claro ah pues no me lo pongo con boca antes antes solo eso solo eso no les ha pasado siempre bien jugando a mi me gustaba jugar pero football la mía es así una tan sola vez juguemos eso porque fíjate que una vez una bicha me tiró y me puso así cantadilla me caí bueno yo la dejé ir que se confiara jajaja la presa se deje que se que se confíe mis cintas hermosas que se confíe se confió la 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 chutoricha entonces y y vine mamita cuando ella se despidó me quiso zapar de vuelta la zancadilla no dije yo aquí me desquito hay que hacerla meto yo y cae pero dio vuelta vuelta de gato me sacaron tarjeta y le rapé esto de aquí ves y le sacaron tarjeta si me sacaron tarjeta naranjada para afuera no roja no naranjada es que le gusta ahora no no yo una vez jure eso pero a mi me ponían de defensa de defensa ajajaja pero de otro equipo se va casi uno a la parte uno ya estamos echándole los condimentos mi amor ajaj y a mi se me va a poner yo era pechita toda y se me va a poner una más gorda que ajaj y a mi eso me me daba miedo que me botaran porque te botaran gorda no y yo era bien así que a mi nunca me daba miedo caerme pero de que me fueran a quebrar un brazo si sabes pues si eso es a lo que vi que me quebraron un pie ya que nunca me van a quebrar pero hay una pieza que ella sola se cae en babu si ella fue la tan sola vez que yo jugaba ella sola se cae en las mametas pero uuuh ya tengo quiero ver la edad de mi sobrino con de doce años va a cumplir si doce años va a cumplir de no jugar y ahí fue donde ya me empecé a encontrar lo que vamos a jugar si ya me empecé fíjate que sería bueno para para rebajar mamita yo quiero rebajar yo tengo el bate tengo pelota pero si si yo tengo la pelota y el bate si tenia tenia los guantes tambien dos guantes pero eso se lo pegaron de veras y yo tenia tres pelotas dos de hueso y uno de las aveso una vez le pegaron un pelotazo de esas con una pelota de hueso a una compañera cuando yo a la escuela pero miran esto de aqui le pegaron y le pebraron le fracturaron aqui miren mi gente le fracturaron el huesito que uno trae aca se le fracturaron con la pelota si con la pelota pero si es que la que tiró la pelota era asi ve grandota si le pegó con hueso le pegó con toda la yo si lo que ando en este lado de aca es como una cicatriz que me pegaron un pelota jugando ah jugando no jugando eso en la escuela iba como a sexto grado pero a sexto grado si cuando la compañera me habían puesto porque a mi no me gusta jugar asi en primera o segunda sino que me gusta estar allá de de fiel de los últimos si me gusta estar allá de segundo fiel de los tercer fiel y por que? porque ahi llegan las pelotas y me gusta cachar ah tos buena para cachar esto por eso me ponian toda alla y esa vez en la escuela habiamos poquitos y nadie queria hacer de cachos y me fueron a poner yo me voy espetina y me fui se cerraron la pelota hermana se me solto la cinta de los tenis y me agase a amarrar cuando una compañera estaba con el bate y le tiraron la pelota cuando ella me iba levantando y ella me iba pegando y se ven solo a mi me dio la cabeza si pero quedan hasta viendo las lutitas yo veo que ahi estaba la clínica viendo las cabras de Heidy ah aqui es aqui en la en la milagre ahi estaba la cabra de Heidy y yo llora yo no lloraba por el suerte y no es que mi mami me iba a pijar no y si hay veces que jugando a esos juegos hasta se quebraban las manos ay no si si era para la unica materia que yo era buena en la escuela mi gente parafisica si ahi solo soltia me parábamos solo soltia me parábamos es cierto abajo es verdad yo ni una vez recuerdo que me pusieron un watch un bebé porque iba todo si Wendy ibas a volver a estar acá de ti lo que me gustaba mucho es hacer ejercicio a mi si me gustaba hacer ejercicio a mi si me gustaba hacer ejercicio hasta ahora que ya no hago ejercicio porque los pusieron a correr en la cancha varias vueltas ajá eso no me gustaba pero yo de aquí ya no me gustaba vaya que es Akira me va a matar las botas ay si si pero al otro no le hacen nada viera que me lo quieren matar mami al otro no le hacen nada no no le hacen nada ay ya esta mami no es purinita princesa princesa fris gata esta bueno princesa si mañana voy a traer el bate y la pelota y vamos a jugar creo que si le he prestado porque si vamos a jugar el campo es por cubrir de verdad vayas tu wey por lo menos o ya te los invitamos bueno vamos a lavar los rejotes miren los rejotes de mi padre uuuuuh vejotes son bien duros mi papi quiere que le eche este este como se llama plátano pero el plátano que el me trajo yo lo siento que esta muy maduro traemelo ya esta por favor le llame una mesa esta tiene que ser mas masita tiene que ser mas masita el plátano masita no le sacaste la venita aca 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 ta Wendy le voy a dar traaa cuando le saca la 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 venita a los hotes va que esta se atrae aunque sea uno lo voy a echar para echárselos a él pero ya después de él si porque se usen pues me van a deshacer este y este este pero en la punta esta y los fritos los fritos los fritos los fritos y yo no me acordaba se dice que no me acordaba que le iba a hacer este plátano que este plátano lo traia para el caldito la sopa entonces vine yo mamita y se los hice en la mañana fritos le hice como 3 fritos en la mañana yo vengo a lavar a lavar venita creo que es Eva jajajajaja si vamos a ver si vamos a ver dijo Florencio bueno pues nos vamos esto nos queda de 17 ay dios mi